y buena gente cómo están ya estamos acá de vuelta con DevilWid después de mucho tiempo sé que me demoraba mucho en sacar vídeos pero bueno así es la vida creo que hayamos quedado acá no sé no recuerdo si hayamos quedado acá parece y nada han pasado muchas cosas he estado en casa estaba buscando trabajo porque para qué les digo está muy mala la cosa así que nada nada aquí estamos de vuelta con DevilWid la última vez habíamos caído desde una altura muy grande y creo que quedamos vivo más que vivo creo yo alguien se dio contra la pared y ya ahora sí estábamos arreglándole los ajustes aparte no la vamos a mostrar así que nada hay mucha conchurumare me asusté weón no lo vi oh el desgraciado hijo de su madre no como lo hago ahí está ahí está si le pegamos nomás no no puedo todavía no se muere claro el ser invisible me gusta darle maldito desgraciado maldito infame me dejó ahí me dejó ahí me dejó medio medio con cual era que se ahí estaba pero pero no hay nada no tenemos nos teníamos para curarnos así que vamos nomás todo bien cual era para correr aquí o aquí no corre este ah sí sí corre por qué se abren automática estas puertas loco sospechoso pero bueno que le vamos a hacer estuvimos yendo a un rally también el sábado no recuerdo que sábado fue a ver voy a cachar aquí en el esto fue la semana pasada el sábado el sábado no el sí no el sábado 30 de julio estuvimos yendo a un rally con los chiquillos con unos amigos un viaje bonito maravilloso fuimos a guillón después de guillón nos fuimos a nos fuimos a ¿cuánto se llama? a Conce ahí estuvimos oye Conce loco la acabó como 5.000 peajes antes de entrar a Conce y el más caro de todo Chile como 4.000 y tanto peaje pero bueno así es la vida creo que siempre ha sido caro ese 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 peaje no sé pero tenía caleta de peaje antes de entrar a Conce tenía como unos 3 parece más o menos pero igual 3 y 1 caro bueno no sé pero bueno nada estuvo bueno el rally estuvimos ahí estuvimos grabando unos unos videos cortes de cómo pasaban los autos muy bueno muy bueno y entretenidos chiquillos así para los que tengan oportunidades de ir a esos a esos viajes así no se los pierdan chiquillos vayan porque es muy bacán muy bacán y muy muy bonito viajes así sobre todo si van con sus amigos amigos de año muy bacán tengo que dejarme bien aquí donde hoy porque no estoy tirando la estaba tirando hacia la chiste nomás pero es que no lo veo si es en la web sin munición estamos tan loli perro ahí estáis cuidado se lo clavé todo ahí lo clavé todo al loco muérete por desgraciado y por ser invisible loco ah mira en este juego iban a ver gente invisible no 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 a mi no me dijeron eso nunca así que va a hablar con va a hablar con todo tipo de creador y no no venga a poner gente invisible porque no los veo y y quitan mucho así que bueno así son los juegos no puedo decir nada no tengo derecho a reclamar y aquí tenemos para la escopeta ¿no? oh pero como tan miserable de darme no sé si era con la escopeta a ver ¿pa' qué me dan tanta? a ver información toda munición toda munición es bienvenida aunque sea una pero es que una no 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 es suficiente porque esta gente se pone invisible y cuesta mucho bueno bueno ¿qué más? vamos a pedir si el juego es así a ver aquí ¿se puede abrir esto? no no cerrado necesito una tarjeta de acceso no me digáis no tenéis idea de eso amigo andamos a conseguir esa tarjeta 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 de mi vida hay una canción con tarjeta que salen cachureos y la cantan unos grupos rancheros no recuerdo mucho como es la canción así que no se las voy a cantar voy a sin munición no te creo se puede o no si se puede no aquí anda uno está aquí todo de nuevo por la cresta cerrado necesito una tarjeta de acceso no me digas tremendo puño que le manteo me voy a jugar a la guarnera así gente hay que hay que priorizar bien las municiones aquí en este juego está aquí está aquí está aquí está acá ahora mira está acá está acá no ha pasado todavía se murió esa gente así tiene que morir al tiro por favor dios mío ya lo bueno es que aquí no no aparece nadie invisible así que aquí vamos bien nos voy a inyectar aunque no es bueno no es saludable nada nada del estilo inyectarse pero bueno como ustedes pueden ver aquí y en este juego la inyección es medicina chucha como que la gasté con las puras aguas sí por desgracia hijo de te arrastre acá sin munición maldita sea y ahora sí que caí me quedan ahí pero servirá de mucho lo dudo no apareció nadie todavía aunque igual sí podría haber corrido en vez de haber gastado güeyas también porque como tan inútil bueno ya lo hice ya así que oye si encontramos una ventanita por ahí vamos a hacer mejoras también así que ojalá caigan ventanitas luego por aquí déjala amigo ¿por qué aparece usted? me tinca que algo vamos a tener que hacer con eso todavía no sé cuándo pero tengo la impresión de que si son tres balas ¿qué hago con tres balas en este juego hermano? un tres bala en este juego no hago nada compadre no si no hago nada un tres bala en este juego uy y la puerta ¿cómo salgo ahora? a ver ¿qué está pasando? ay mira hay un hoyito aquí ¿qué es lo que es amigo? hay una puerta mira esto es loco es un fantasma yo pensé que era y a ver acá hay otro mira a ver acuático y acá hay otro uy una puerta y acá hay otro y ahí todos tienen una puerta y tengo que escoger a cuál tengo que ir para seguir la historia bueno pero vamos a ir a la que vimos primero oye esa música julea que está sonando bueno no oh shit Selecciona botón Oh, había un espejo, ¿no? Es que ese botón de la X es como para entrar al espejo Oye, me lo tiré, güey Ah, no era para hacerse una de esas cuestiones Oye, pero aquí no hay nada, ¿por qué? Es que no te lo han enseñado siempre que hay que seguir la sangre Pero acá, amigo, no hay nada ¿Por qué? Probablemente tienes que ir a otra puerta Espero tomar buena decisión aquí Y de no pidearme a nadie No, Dios mío ¿Quién anda ahí? Me cerraron la puerta Señora, por favor no llore, sino Le prometo que voy a tomar buenas decisiones Déjame, voy a leer esto Confidencial Mientras a su propio hijo Carne de su carne Uh, ¿se dio? ¿Era falso? Ya Mira, mira Yo soy el doctor Ya se me olvidó el nombre este hueón Pero me presento yo Como el doctor Ángel ¿Usted se siente bien? ¿Se siente mal? No Dios mío ¿Qué dice la señalética aquí? Es que si No sé Después me pueden demandar por Negligencia médica No sé Ay, Dios mío Ya, pero Bueno Vamos a Ya apreté ese botón En el otro Así que vamos a ver Bueno Hemos muerto los dos Señora Así que no se preocupe De nuevo Vamos a echar al tiro Al tiro Nada que con hueá Vamos a echar al tiro Ay, Dios mío Ay, vamos a entrar aquí ya Amigo, tranquilo Ha llegado el doctor Ángel Vamos a revisarlo Primero vamos a Recoger algunos medicamentos Para Asimilación de la conciencia De los sujetos Los síntomas iniciales Muestran un dolor intenso En el punto de inserción Del bulborraquídeo Seguido de hemorragias graduales Al dilatarse los capilares La degradación progresiva Del ego Genera fuertes tendencias suicidas Pierden su identidad Y puedo mediar los alimentos Pero No ocurre así conmigo Amigo, lo siento Pero estoy hoyo Que bloquee el proceso Uy, todos conducen hacia ella Parece Ya sabemos Cuál tenemos que tomar Señera, lo siento Pero Es usted o yo Y Me quiero A mí mismo Así que Lo siento Usted tiene muy poco tiempo De vida Así que Lo siento Nada que hacer Lo siento Señera No 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 hay nada más que hacer ¿Por qué quiere que haga? ¿Como que algo se está formando? Eh Pucha amigo Lo siento Soy el doctor El doctor Ángel Y le vengo a confesar Que Que nada Que ya le queda poco Así que Lo vamos a tener que Dejar irse Vais al cielo Y nada Bendiciones Saludos Lo siento amigo Le vamos a informar A su familia Que No resistió A la operación ¿Ya? No se Pondeamos ahora Sin munición Que Cuático Ulala Aquí Pandeamos Ya No quiero Sorpresas Por favor Ah No se Van romper Que chafa Más grande ¿Qué hago yo ahí? Ah no Mi compañero Ah lo está bajando Ah lo está bajando Sí Pero te aseguro ¿Puedes moverte? Sí 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 No se No se No se No se No se No se No estoy bien, necesito ayuda ¿Qué más ayuda querís si ya te ayudé? Te recargué toda la vida No dejaste nada para mí Amigo, ¿usted qué estaba haciendo aquí solo en una bañera? Quería hacer como 11 O sea, como 11 De Stranger Things Quería meterse en una bañera y empezar a ver otras Eso Amigo, no me venga con coche Necesitamos en Tevil Wind No en Stranger Things No me venga con boludeces Presta atención Uno Vario Ya En la cabeza También en la cabeza Amigo, como que no me están quedando muchas balas ¿Qué querís que te diga, po? Amigo, no me quedan muchas balas ¿Qué querés que haga? No venga con un hueazo si tampoco no... Ya, ¿quién va a dar munición? ¿Alguna cosa? Y aquí por lo menos uno está dando... Balitas, po, buh, ¿qué onda esta puerta, loco? Me parece bastante sofisticada No, sí, gracias ¿Por qué ahora he colocado una bomba así? ¿Crees que podemos pasar por ahí? Atrás A ver si puedo desactivarla Esperemos no morir El intento de desactivar la bomba ¡Oh! ¡Loco genio! ¡La cagó! Yo creo que no hubiera podido Yo creo que hubiera muerto El intento Unas tres veces O cinco ¿Pero qué es ese ruido? Creía que era algo electrónico Pero... ¡No, amigo! ¡Os padre! ¡Os padre! ¡No, no huevos! ¡Somos compañeros, amigo! ¡No, no huevos! ¡No lo digas, amigo! ¡Aaah! ¿Qué le está saliendo, amigo? No te quiero matar, huevos No te voy a matar No, no te voy a matar Pero si lo volví a hacer, te mató ¡Cállalo! Que le salen por la oreja, hueón Amigo, está bien Joseph Después de Connery pensé No sé qué me ha pasado No me encuentro bien Pero... Venga Vámonos de aquí En este lugar pasa algo raro ¡Sí! ¡No, wey! Hace rato ya que está pasando algo raro Pero, amigo No ha visto todos los capítulos Que hemos viajado Estoy bien No te preocupes Bueno, ya hicimos la... Las mejoras correspondientes Vamos a ver cómo nos va ahora Y eso vamos ¿Dónde teníamos que irnos aquí? De esa puerta salir De acá nos vinimos Para allá Para allá, para allá, para allá Esa es la otra compañera Parece que sí La otra compañera Espera Es otra trampa Mira Trampillas por trampillas Ay, ¿quién anda ahí, loco? Es más complejo ¡Oh, amigo! Está bien Joseph, ¿estás bien? Sí, estoy bien Creo que será mejor que bajes Espera Ya voy Aquí viene ¿Tienes una presión? ¡Me da los prisiones! ¡Ah, ya! Me puse nervioso. ¡Vamos valiendo madre! ¡Otra vez! Ya, pero hermano, ¿qué podemos hacer si...? Llevo rato intentando que no... ¡No me resulta, wey! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Aquí! ¡Ah, sí, ahí sí! ¡No es prisa! ¡Calmado, flaca! ¡Que la vamos a salvar! ¡Aguanta, no! ¡Aguanta! ¡Aguanta, no! ¡Aguanta! Ah, ya me vi este Tengo una puntería, compadre de mierda Cuidado, vienen dinamita ¿Dónde? No te hagas el héroe, atrás Oh, pero si tienen que sentir guardando de mierda No te hagas el héroe, atrás No me quedan más cofosos los locos ¿Qué vamos a hacer con la amiga? Vienen dinamita Sí, pero ¿y cómo la sacamos? Hostia Por los pelos Será mejor que vengas a ver esto No hay manera de abrirlo Creo que hay otro panel de control por aquí Se nos acaba el tiempo ¿Dónde van estos cables? Voy yo, dime qué hago ¿Dónde llegas? No, no Creo que hay otro panel de control por aquí Vayan a salir esos culiagos Vámonos de aquí Estos hueones llegan y salen locos No tienen respeto por nada No, salen nomás Así como que si fuera es su caso Oye, la loca se nos está muriendo ya Creo que hay otro panel de control Mira el panel de control Tiene unas ruedas parecidas, ¿no? Sí, una arriba y otra abajo Pon la de arriba en el 22 Y la de abajo en el 5 22 la de arriba y 5 la de abajo Ya estamos La hicimos, loco Después de 3 horas No, no, no 3 horas Pero me costó mucho Pasar esta parte, güey Oh Ay, pensé que sí Uy Se fueron al infierno Joseph Kidman Me da la impresión que si vuelvo por acá Van a salir todos esos hueones que están encerrados Llavecita Buena, papá ¿Qué pasó con la gente que estaba aquí? ¿O era una ilusión nomás la güey? ¿O se escaparon por el inodoro? ¿Por el water? Yo voy a detener los rodillos de hierro ¿Qué tanto que le pegamos? ¿Qué sufrimiento más grande en esta partida? Aguanta, ya llego Ya, ¿y cómo llegamos? Aquí hay una llave Ah, para bajar No puedo meter ¿Dónde se han metido? No hay ninguno de ustedes, ¿cierto? ¿No? No, ninguno de ellos Oye ¿Qué te puedo decir? Muchos que hemos sufrido en esta partida Corre, corre, arrancate ¿Por aquí o no? ¿Qué es por aquí? No, así que eso O sea, puedo saber, pero no sé para qué lo que es Pasa, pasa, pasa por ahí Que no tengo más munición Me ha mordido, hijo de perra Tengo más Gente, necesito municiones Si no, voy a ir a la verguiña Por supuesto, si no encuentro nada aquí Joder, si me sale una horda Cagué Bueno, porque los demás no me siguieron Así que ¡Kidman! ¡Estás ahí! Por allá Muy bien Vamos a usar las municiones con cautela Creo que es por aquí Mucha gente Hola chicos Espero que estén bien Bajo o no bajo ¡Aguanta! ¡Oh, amigos! Parle estando como caja Todos los buenos Si había que bajar igual Esperemos que al bajar no tenga que No No Pero por qué Amigo ¿Por qué bajaron tan Se están Matando ¿Cómo te sigo? Sebastián ¿Qué? ¿Estás bien? Sí, por supuesto ¿Qué más te puedo decir? Que no tengo municiones Vamos a estar Loli, perrito Amigo, disculpa Pero es que no tengo municiones ¿Qué querés que haga? Amigo, caí Sí, vos Corraba, mirá Cuidada, weá Amigo, ¿qué hacemos si no tengo bala? Regáleme alguna Amigo Estás bien Vamos a tener que irnos así Pegándole de a poco A alguna Si no No, no más No se puede hacer nada Voy a traer para acá algunos Para pegarle Ay, Dios mío Estos juegos con pocas municiones Me desesperan Murió mi amigo No puede ser Oh, no sabía Buena Oh, no, no Denífer, hermano Buena Buena Pideada Hasta que... Hasta que ya no se puedan parar Los weones Ah, sí, ya no se pueden parar No tenía idea, hermano Que se podía hacer esa weá Ya, pero por lo menos Ya sé que con eso Para eso se ocupa Creo que era eso El gordito amigo se murió Sebastián ¿Qué? Pégale, pégale, pégale Hasta que se muera Hasta que se muera Hasta que se muera ¿Estáis los dos bien? Estamos bien Bueno, hermano Solo unos rasguños Estamos bien Malo que me gustó, weón Morí como tres mil veces, weón Flaca, ¿estáis bien o no? Cariñito por ahí, ¿no? Ya Te lo perdiste Si no hubieses venido ¿Qué pasa, amigo? Parece que la puerta está cerrada Por el otro lado Sebastián Si la levantamos Quizá Kidman pueda pasar por debajo Y abrirla desde el otro lado Contamos contigo Bien Sigamos así Si, no, ha sigado Si, después de diez mil Peces muertos Vámonos Vamos Yo le sigo guapa Oye, nena Si, dejá a este Al lado, atrás Y tú, cachai ¿No? Ya Vamos a lo que vinimos A la misión, entonces Me alegro de que estáis bien Es raro ¿Por qué te capturan En lugar de matarte Directamente? El tipo pensó Que no era peligrosa ¿Él? Oh, ¿qué está pasando, hermano? Oh, no La mujer araña Nos vuelve y ataca Otra de esas puertas Mujer araña No, no No me asustes Mira Que Ya tuvimos una vez En el enfrentamiento Y no fue muy grato Heringaichón Tengo dos Esas puertas, ¿no? Sí No, me voy a quedar llenito Con eso Por si acaso Oh, papá Oh, papá Te persigue la mujer araña ¡Abre la puerta! Concha, tú más, calé Oh, ¿qué le pasó? El fuego parece efectivo Oh Se arrancó Para allá Pero Y Chanfles Callate Cómo salió Esa mujer ahí Toda loca Tocca Hora Tarja Tocca Tocca clusters Tocca Tocca Symptoms sin munición no, por favor no, por favor no, tuve que hacer esa encima por una paroma y una llave bueno, espero que aquí no salga la mujer ya, ¿qué pasó? ¿otra vez con las ilusiones, amigo? ¡basta! por lo menos esa no se mueve no, me tinca que algo va a pasar aquí algo va a pasar y yo no tengo municiones me tinca que algo muy raro va a pasar aquí para que la gente no se aburra tampoco si la idea es pero tenemos un cabrito tan largo pero ya cortigo, cabrón mira, buena no, no, no no, no no, no Allá estáis, te caché Estás atrás mío, güey Ya, pero güey Ya, pero vengo Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí la amiga Pero lo que yo no sé es que precisamente hay que quemarla No sé cómo es la oleita aquí Pero ya la vamos a descubrir Eso, boludo, saltátela, saltátela ¿Se puede ver algo? Oh corre Me la pitee, buena, me la pitee, después de 10000 horas, me la pitee, mujer araña, me la pitee Un par de quemados y unas granadas y chao, era, y un escopetazo Me tenia nervioso esta parte Me tenia, pero fue nervioso esta parte Que pasa allá El historial del sujeto funciona retrasos en el desarrollo y problemas de comunicación De cognición social y comportamientos repetitivos Presenta signos de sinestesia Su genealogía indica un aumento de susceptibilidad de estímulos externos y patrones de adaptación Este es lo que andaba buscando al delante, va, al delante Hace dos capítulos atrás o uno parece Los narices, increíble Pero este loco no sé quién es No estoy equivocado Este es... Compatible Oh, y allí, qué onda Cerebro gigante Pero qué cojones También ngày Bien ¡Gracias! Oh, qué bonito, ¿no? Bájale Este también Este era el otro Y ahora explotó el cerebro Oh, nos fuimos a la B Nos fuimos a la B, pero Estaba recordando, no sé Y bueno, ese fue el capítulo 5 Oh, la voy a estresar ¿Qué te puedo decir? Pelé por la mujer araña Me mataron miles de veces No lo voy a poner acá en el video para que no sea tan largo Pero sí, les cuento que morí muchas veces Y nada, espero que les haya gustado Este capítulo, cabros Fue muy estresante, muy largo Muy difícil para mí Hace tiempo que no jugaba Y nada, si les gustó el video Compartan para que llegue a más gente Y... Eso Nos vemos en otra edición de David Wins Este fue el capítulo 5 Y nos vemos en la otra En el capítulo 6 Que se llama Perdiendo el control Chau, chau